Con más de 560 animales encerrados, 30 productores llevando hacienda y precios superiores a lo que se está pagando en el mercado, cerró una nueva edición de la Fiesta Provincial del Ternero en Monte Carlo. Organizado por la Asociación Ganaderos del Alto Paraná, la convocatoria superó todas las expectativas, puesto que en promedio se pagó entre 86 y 95 pesos los novillos. El momento es complejo, pero para todas las actividades. La ganadera no es ajena al resto de las actividades económicas. Yo creo que la recuperación del precio va a ayudar a que también se produzca un poco más. De acuerdo a los organizadores, hacía más de 10 años que no se reunía tanta hacienda, así como el número de productores que llevó ganado para ofrecer. El campo siempre está. En la provincia, digamos, se dan condiciones como para que el productor pueda avanzar. Usted ve que hay productores que han traído sus animales y de alguna manera poder compartir y aprender día a día. En una tarde agradable, en donde los protagonistas fueron los productores y sus familias, el gobierno de la provincia ratificó la decisión política de acompañar al sector con un plan integral que contempla, entre otras cosas, capacitación con la intervención de la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones, la instalación de plantas de secado de granos y fábrica de alimentos balanceados en Aurora, Andresito y Monte Carlo. Como también el de mantener los remates de pequeños productores, en donde el Estado subsidia fleta y comisión. El fin último es agregar valor a la producción misionera. Eso es lo que queremos lograr, que nosotros vayamos en un horizonte de soberanía, de buscar la soberanía de la producción ganadera y la soberanía en la integralidad de la cadena. Agregar valor y que nosotros tengamos carne producida por misioneros para misioneros.